Estamos con Marvin Angolo para Carrusel Morado Marvin, bueno, ya prácticamente arranca el campeonato, ahora el domingo, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo sienten los compañeros nuevos en general del equipo? Sí, bueno, bastante bien, nos sentimos bastante bien con la idea del profesor, con Vladimir, ya ha estado con nosotros y eso es una ventaja para nosotros y los que han llegado se han acoplado bastante al grupo y eso es una ventaja para lo que viene porque necesitamos estar de una vez a punto para empezar con el pie derecho. Hablando de la zona media, que es en la que usted más se mueve en el equipo, ¿cómo ha sentido la llegada de Michael Barantes? ¿Cómo les ayuda a este jugador ahí en la zona media del equipo? No, bastante, Michael es un jugador bastante inteligente que sabe con la bola darle salida y vamos a ganar mucho con él, así que hay que aprovechar tanto Barantes como Venegas y los demás compañeros para así hacer un buen partido el domingo y poder empezar el torneo de la mejor manera. Este es uno de los jugadores que más asistencias pone en el equipo, ya mencionaba Venegas, pero sin duda alguna lo que se ve más fuerte en esa prisa es la ofensiva, ¿no? Sí, sí, eso es bueno para el equipo, necesitamos afinarla más y en la parte defensiva tratar de que no nos hagan goles y que no pase lo que pasó, el torneo pasó. Ya el domingo, como lo hablábamos, ya empieza lo bonito, ¿verdad? Contra el Iberia, un mensaje para la afición que espera el campeonato siempre, como todos los años. Sí, sí, ya por dicha, el domingo empieza el torneo, estamos ansiosos y necesitamos ganar. Lo que se le puede decir a la afición es que esté apoyándonos a pesar de lo que ha pasado, nosotros no vamos a dejar de luchar y de conseguir lo que ellos quieren, que es el torneo y domingo vamos a tratar de salir a ganar todos los partidos para darle esa alegría a ellos.